Y nadie puede ir a abrir semillas, hay en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Y como canta el alma, como canta, que el témpano de hielo azul levanta, y como canta la noche, como canta, y que espesura de alemón al levanta, ay, ay, ay. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vaya dos fenómenos! ¡Cómo suena esa guitarra, Antonio! ¡Ole! 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 Y si el sueño, fije un muro, en la llanura. ¡Ole! 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 ¡Qué pesura de anemo la levanta!